Televidentes de Canal 6 en este momento ya saliendo Don Roberto Contreras a recibir a la gente que lo espera en la parte de afuera. Pueden ver ustedes, ya se está retirando prácticamente a darle la bienvenida a las personas. Estamos hablando de alrededor de unas 700 personas las cuales se están esperando. Entre ellas, algunas personas garífonas quienes están esperando con tambores y todo. Les vamos a mostrar un poco el ambiente. Ya él ha señalado que se va a trabajar por la alcaldía de San Pedro Sula y que en los primeros 100 días ya se estaría trabajando con algunos grupos como ser un grupo de mujeres. Vamos a mostrarles las imágenes, vamos a ver si logramos salir un poco de donde estábamos en la conferencia de prensa porque está bastante difícil la salida en este momento por el número de gente que hay en la parte de afuera. Está siendo recibida toda la lección del pueblo sanpedrano. Hay juegos pirotécnicos los cuales gente de todos los... Vamos a ver muchas personas del sector de cofradía, sector de la Ribera Hernández. Nosotros sabemos que la gente de la Ribera Hernández pues brindó todo el apoyo a Roberto Contreras al igual que la mayoría, la mayor parte del pueblo sanpedrano y sus alrededores. Vamos a ver si ya tenemos las imágenes de lo que está aconteciendo en la parte de afuera. La comitiva viene nuevamente hacia adentro la comitiva debido a la multitud de personas y también debido a que está prácticamente inaccesible. Está inaccesible la salida para la comitiva que se tenía. Ahí podemos ver, vamos a escuchar que dice hoy en Roberto Contreras. No hay problema. Esperemos un poco, por favor. Esperemos un poco. No, que entra... Sí, sí, otro periodista. Bueno, ahí miramos, don Roberto Contreras tampoco salió. Miremos. Realmente nuestra gente quiere celebrar, pero aquí tiene que reinar también el orden. Por esa razón les pedí que pasaran ustedes al salón consistorial a efectos de darles las declaraciones y después queremos celebrar con el pueblo. Pero hay que esperar que bajen un poco los ánimos. Sí, correcto. Es enorme la alegría, pero tampoco podemos arriesgar a las personas. Estamos en pandemia y hay que cuidarlos a ustedes, a ellos y nosotros también. ¿Cuál es el mensaje al pueblo, don Roberto? Sin lugar a dudas, una alcaldía para los sanpedranos que sea emprendedora, que apoyemos definitivamente la educación técnica, que venga más inversión y que San Pedro Azul esté gobernada ya no tanto por colores políticos, sino sobre todo por el bienestar de una sociedad. Los jóvenes lo que claman es que les demos una educación que represente herramientas para ellos, para poder ganarse la vida. Por eso vamos a apostar a la educación técnica. Cada centavo que encontremos lo vamos a invertir en escuelas técnicas para evitar la inmigración de nuestros jóvenes en caravanas. Solo de esa forma vamos a poder desarrollar San Pedro Azul. ¿No, Roberto, una ceremonia privada en la que se ha realizado este traspaso de mano en la comuna? Sí, bastante privada, por la misma razón. Estamos en pandemia, es entendible, y lo que queremos ahora es que se aquieten un poco las aguas y luego vamos a celebrar con nuestra gente. Por lo tanto, por mientras, permanezcamos aquí por un rato, por favor, siempre manteniendo el distanciamiento por el bienestar de todos. Don Roberto, esta tarde se mencionaba sobre la denuncia de las empresas que suministran algunos proyectos a la comuna de San Pedro Azul. Sí, nos llamó nuestro departamento legal a título personal que cierta compañía quería establecer una demanda en el juzgado contencioso de lo civil respecto a algunas declaraciones que yo di hace seis meses sobre una compañía de compras recurrentes y ahora nos están amenazando a nosotros. Nosotros vamos a proceder el lunes con una auditoría forense sobre esas tres cuentas y vamos a proceder a investigarlos todos para ver qué es lo que ha sucedido. Sí, sabemos que es normal que pidamos una auditoría a nosotros. Esta auditoría no le va a costar un centavo a la ciudad, la estamos pagando de nuestros ahorros. No es evaluar ni establecer una fiscalía contra alguien o contra alguna persona. Solo es el hecho que como cuando usted renta una casa, ¿verdad? Usted revisa la inspección, hace una auditoría y lo mismo vamos a hacer nosotros. Necesitamos una auditoría que sea el parteaguas, el antes y el después, igual que cuando nosotros entreguemos nos van a hacer una auditoría. Es un proceso normal. Alcalde, aprovechamos que estamos en vivo y no hay sentencia. Bueno, ya hemos escuchado las palabras del alcalde Roberto Contreras, quien ha señalado las acciones que se van a realizar en los próximos días. Lo primero sería ya hacer el traspaso de mando entre su hermano y él, que ya está señalando algunas de las fechas. Ya después del 27 se iniciaría ya con este proceso del traspaso de mando de la alcaldía de San Pedro Sula. En otro contacto les vamos a mostrar la parte de afuera, aquí en el parque central. Está totalmente repleta de personas de todos los sectores. Alrededor de unas 700 personas estarían esperando. Como ustedes vieron, la comitiva tuvo que retroceder nuevamente hacia las instalaciones, debido a que no se puede ni siquiera salir y lo están esperando al ritmo punta. Hay juegos pirotécnicos, muchas cosas. Y esto pues no se pudo salir, no se pudo salir, ustedes lo pueden ver. No hay salida prácticamente, se tiene que esperar a que se calmen un poco las personas que están en la parte de afuera. Con esta información vamos a retornar a los estudios principales. Muchas gracias.